Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo voy a hablarles del artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la protección de datos de carácter personal. El artículo 8 de la Carta consagra que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le concierne. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Además, toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación. Por último, el artículo señala que el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. El contenido de este derecho se complementa y desarrolla en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, en adelante el reglamento, y en España mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales. En primer lugar, el apartado primero del artículo 8 de la Carta nos señala que toda persona tiene derecho a esta protección. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la titularidad de este derecho pertenece a todas las personas físicas y a las jurídicas sólo en la medida que, en la razón social de la persona jurídica, se identifique a una o varias personas físicas. El bien jurídico protegido son los datos de carácter personal, que pueden definirse como toda información sobre una persona física identificada o identificable. Hablamos de una persona identificable cuando su identidad puede ser determinada, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo puede ser un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Por ejemplo, podemos pensar en nuestros datos fiscales o datos relativos a la salud, etc. Cuando hablamos del tratamiento de los datos nos referimos a cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como por ejemplo pueden ser la recogida, la conservación, la utilización o la destrucción. Este tratamiento ha de regirse necesariamente por una serie de principios que están consagrados en el reglamento. En primer lugar, el tratamiento debe ser lígido. Así, para tratar datos es necesario que concurra cualquiera de las siguientes opciones. Bien contar con el consentimiento del interesado, existir una necesidad de ejecutar un contrato, tratarse de una obligación legal, cuando sea para proteger los intereses vitales del interesado u otra persona física o para cumplir, por ejemplo, una misión por el bien del interés público. El tratamiento además ha de ser leal, de forma que el interesado se le informe sobre los efectos que puede tener este tratamiento sobre su persona y de forma transparente. En segundo lugar, el tratamiento ha de estar limitado a una finalidad que esté definida con anterioridad. En tercer lugar, el tratamiento debe limitarse a lo necesario para cumplir un fin legítimo. En cuarto lugar, el responsable del tratamiento debe aplicar el principio de exactitud de los datos en todas las operaciones de tratamiento. En quinto lugar, el principio de limitación del plazo de conservación obliga a suprimir o anonimizar los datos personales desde el momento en que no sean necesarios para los fines u objetivos para los que fueron recabados. En sexto lugar, es imprescindible mantener las medidas de seguridad y confidencialidad idóneas para evitar que el interesado sufra perjuicios. En relación con los derechos de las personas, el artículo 8 de la carta ya nos señala el derecho de acceso y de rectificación de los datos, derechos que son ampliados en el capítulo tercero del reglamento. Así, las personas tienen derecho a ser informadas sobre el tratamiento que se va a hacer de sus datos, gozan también de derecho a acceder a los mismos y a rectificarlos cuando estos sean inexactos. Las personas pueden solicitar también la supresión de sus datos mediante el conocido popularmente como derecho al olvido. Asimismo, las personas pueden limitar el tratamiento que se da a sus datos y pueden solicitar la portabilidad de los mismos. Finalmente, los individuos tienen por un lado el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos por motivos relacionados con su situación particular y, por otro lado, a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, lo que incluye la elaboración de perfiles. El último apartado del artículo 8 de la carta nos señala que, ante todo, el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. Es justamente ese último componente, la independencia, que es clave en la legislación europea sobre protección de datos. Para ello, el derecho nacional debe establecer autoridades de control independientes, como es, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos. Las autoridades deben contar con poderes de investigación, correctivos y consultivos adecuados para desempeñar sus competencias y funciones, entre las que se puede destacar la vigilancia y protección de los datos a escala nacional, la asesoría a los interesados y a los responsables del tratamiento de datos y la supervisión de los encargados de dicho tratamiento. Además, estas autoridades pueden amonestar y o multar a los responsables de tratamiento, pueden ordenar que se rectifiquen o supriman datos y también someter los asuntos a los órganos jurisdiccionales. En el marco de la Unión Europea, el reglamento establece un marco general de cooperación entre autoridades de control. También existe un Comité Europeo de Protección de Datos, que es un organismo independiente que garantiza la aplicación coherente de las normas de protección de datos en toda la Unión Europea. Espero que les haya resultado de interés este vídeo sobre la protección de datos de carácter personal y esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.